o pentáquil que hemos tenido fue la primera jornada y veremos si aquí puede repetir o no hay veces contra dignitas fase de pixivans que empieza el primer van de fix para shift tour no quieres que juega el bombas a salín y se lo quitan a pobel terleblanc fuera para shift tour también de momento el millenera trayendo mucha atención en esta fase de pixivans vemos cómo quiere plantear esto dignitas hasta podríamos ver una band de jacks por parte de virginia sis evelyn que se la quitan a snoopy el jungla escocés la está usando muchísimo veremos cómo sigue esto el jeans insisto el band de jacks al final es que el parazo en espartam que también la jugaba en toble en una build algo estrambótica build estándar lo único que de tercer objeto se hacía el huracán y empezaba maximizándose la q sin duda no era la vil coreana y ahora dignitas cuenta que tiene una decisión complicada por delante que es que quieres banear lee sin jacks ambos serán picks muy contestados vamos a ver qué es lo que temen más en dignitas de momento zayón esparta en el van que realiza es el de lulu interesante y jacks por ahí no x pero aquí no hay más aquí además cuenten aquí dignitas sabía de sobras que ya que no iba a sobrevivir esta esta ronda de pic 34 jacks en lcs norteamericana y precisamente por quien tienen toble está en esparta aunque este jack le valía un mvp creo que era la semana 4 o 5 bueno en el split anterior vamos a dejarlo ahí y no puede caer en sus manos ese personaje porque si no es ya casi casi media partida es buenísimo con ya está en espartam aún así los chicos de ignita se aseguran a lucian para que utipa y lisín para cramps sabemos lo mucho que valora lisín el jungla venezolano y también volver para el 163 la rata para altec crepo bueno perdonad también que no contestemos todas las respuestas todas las preguntas del chat nos estaba comentando una y hace un rato raro daydreaming se ha retirado y que si creemos que si cruz va a encontrar algo se ha retirado eso pone que se ha retirado esta noche debe ser vamos a ponernos en modo detective continuada asegurarnos de que eso sea así pero bueno me invitas redoble tambores con ti por favor yo no te hago un gg button si quieres ha piqueado síndra se te dale caña me gusta cuenta y vamos a tener a síndra manos de shift tour efectivamente daydreaming hace 15 horas se ha retirado así que vamos a ver qué recambio le sacan en en cost también sindra que cae a manos de kiwi kit interesante decisión de support por encima de nami sobre todo por encima de nami contra jacks nami uno de los mejores supports contra este personaje y los chicos de virginius es que se aseguran a el ise para snoopy poder que va a jugar oriana necesitas necesitas un milaner de ese tipo y vamos a ver con que sigue dignitas que sean un zag a mí que kiwi kit troll master nos está troleando debe estar dando al rando y vamos a ver con qué cierran finalmente esto si van a que tiene muchísimas papeletas ambas composiciones muy muy sólidas me encanta el pic de tindra lo único que me falta luego que me falla hasta cierto punto es el de cira en vez de nami pero bueno cuentin con este pic de chivana tenemos 10 personajes para grieta el invocador en el villino y si no es que jugar a jacks snoopy jugará el ise po belter con oriana altec con twitch y crepo con tres en las filas de initas tendremos a zayon sparma con chivana cramps con leisin shift tour con sindra ima cutie pie con lucian y kiwi kit con cira la verdad es que está como decirlo montando una composición evidinus es muy parecida a la de ayer pero es que es una composición muy buena sin duda especialmente si consiguen que jacks arranque veremos a nivel de votaciones ya nos podemos esperar algo parecido 84 16 a favor de dignitas recordar que podéis seguir votando a través de twitter con este hashtag eg win o dig win para apoyar a vuestro equipo favorito desde casa vamos a ver qué qué sucede aquí cuenta y como comentabas la composición de virginius no está nada mal no está nada mal pero estamos más o menos en las en las mismas aquí sencillamente por el pic de síndra un pico en el que hacer carrie es difícil hasta cierto punto a este nivel probablemente veamos muchos recursos gastados en que shift tour empiece a despegar con sindra cramps probablemente ronde la milen con con más frecuencia que otra línea intente fidear a shift tour y shift tour se fidea con sindra la partida probablemente se termine se termine se termine y si era contra jacks tampoco va mal tienes ese root tienes el no cap de zona pero veremos qué tal qué tal se defiende qué tal protege a kiwi kit con con lucian aún así cuenta y creo que el cambio de líneas está casi casi garantizado por parte de virginius islado azul veremos cómo quieren plantearlo porque la tercera partida del día de hoy el virus es contra dignitas acaba de empezar sin duda si las partidas de hoy han sido intensas esta no va a ser menos lo aseguro guardia visión comprado por parte de snoopy empieza con el trinket rojo salida típica de momento y crepo que también empieza con un guardia visión vamos a ver dónde quieren posicionar los indignitas parte de los trinkets poco más dignitas que por cierto parece que va a salir con esta defensa de cinco puntas que hacía días que no veíamos bueno es una victoria celebrar en mí bueno ya sabéis en la liceta de cuentin esa calle aquí no de estilo de amonation pero bueno un papelito no hay cambio de línea y es veremos si cambia no 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 lo celebremos todavía aparte ya lo hemos comentado los cambios de líneas se están volviendo cada vez más interesantes y cuidado porque a virginius es parece que va a asaltar con una invasión fijaros como guardé ahí cramps para controlar si le roban el rojo o no pero bueno tiene en fin yo creo que el cambio de línea está cambiadísimo está cantadísimo perdón y efecto pica de virginius es que gana algo de margen en las redes sociales pero siguen estando por detrás y tipo hay que pone el mismo word que ponía doble lift en la partida anterior interesante perdón en la primera partida del día de hoy una pauta de guardia muy similar a la que presentaba clg desde el lado rojo su primera partida de hoy contra clown nine y veremos qué sucede aquí cuentin pero fíjate al te que está empezando a rotar hacia la top lane y que muy probablemente vayamos a tener cambio de líneas crepo con la extenuación y alguien le ha extrañado en a mí lo que me extraña personalmente es que kiwi que tampoco no la tenga que vaya a comprender más que nada porque contra jacks interesa muchísimo tener esa esa extenuación para poder frenar cuando para poder frenarlo cuando viene aportuado de carri interesante decisión hay por parte de kiwi kit que confían en su root también en el control de masas de shifter veremos en fase de teamfights como se perfila todo esto pero fuente para mí mi única duda en este early game es que va a hacer cramps respecto a poder tener en la mid lane veamos lo que tarda en gankear pues de momento aquí tenemos poder que se ha subido a nivel 1 el escudo decisión muy inteligente para esquivar ese posible harás de sindra divitas y zayon espartam que vienen a recuperar el azul que habían perdido y bueno cambio de línea totalmente estándar no hay ningún movimiento inesperado aunque que divitas no se esperará el cambio de línea con tweets lo que tienen que hacer ya sabe raro que es este primer dragón que debe no tardar demasiado en empezarse por cierto hasta ya en ello aquí lo estamos viendo ahora en cámara dragón minuto 3 fijaros cómo se reparte en el agro del dragón esto lo que hace es de disminuir el nivel de dps de daño de daño por segundo que tiene el dragón y hacerlo de una manera más segura fijaros como la vida de los tres campeones que tenemos ahí apenas baja con eso pequeño truco se garantiza en el primer dragón de la partida 400 de oro por delante veremos como como avanza también al tec en la toble parece que está pujando al menos ya tiene la oleada contra torre nos falta saber si está machacando la misma o no cuente en esto ya se está convirtiendo sin duda en una tónica a lo largo del fin de semana lo hemos visto muchísimas veces que el equipo en el lado rojo cuando se les plantea un cambio de líneas hacen este dragón extremadamente tempranero minuto tres y eso ayuda a sus solo líneas a recuperar las diferencias de oro que puedan que puedan perder shift ligeramente por detrás a nivel de súbditos aún así no debe preocupar y que utip hay como vemos en imagen ya estaba tocando la torre alte que tiene la de top ya pidiendo pidiendo el cambio vemos como quieren jugar este cambio de líneas de virginia 6 por el momento parece que el plan está bastante claro meter push y es extraño ver esto normalmente en estos cambios ya se suele ver lo que es más el buscar que se congele ahí pobel te las perdieron mini un poco ansioso y la verdad es que como la partida se vaya alargando la setup de virginia 6 en ley gamer bestial twitch y jacks especialmente y si no puedes contar con que crepo va a dar un buen gancho más que nada porque crepo le encanta por cierto una de las grandes cosas en las que se busca en el cambio de líneas que estoy preguntando bastante mucha gente piensa que es hidral vital y los contadores que también pero lo que se busca básicamente es acelerar la partida me explico en un cambio línea supongamos que cada equipo tiene una torreta vais a decir bueno pero ningún equipo saca ventaja es verdad pero contar que cada jugador tiene 150 de horas más bueno 100 o 250 más depende de si está cerca la torre o lejos y esto en personajes como twitch es bastante rentable antes que se volvió invisible toma ya le dio la onda sónica bueno el mentalista cuente y bien jugado por parte del jugador que se queda tan solo en un buen detalle técnico de previsión por parte de camps y es efectivamente lo que comentas de ese oro extra que a los chicos de 206 bueno a los de dignitas les vendrá muy bien en todos los que están gozando de la ventaja de oro son dignitas precisamente por este dragón que se conseguían llevar tan tempranero y cuidado porque tenemos gan que la mina y recuerda que si no los nuevos personajes menos móviles del juego y por eso shift tour se posiciona tan atrás y crepo que le saca el destello que mala leche tenía ese gancho y se escapó y fijaros sobre todo a nivel de posicionamiento como shift turno pasaba esas fogatas que vemos ahí cruzar eso es entrar en la zona de peligro y shift tour que con sindra ahora que ha perdido el destello probablemente no no saque la nariz por las profundidades de la milen a nivel de súbditos veremos si consigue hacerse todos esos que está bajo torre de momento unos 10 por detrás cuentin se deshace del cambio de líneas ninguna de las torretas ha sido tirada por parte de ninguno de los dos equipos de momento vencedores de este cambio de líneas dignitas sencillamente por este dragón que se llevaban y vamos a ver qué sucede aquí en top lane entre zayón spartan y inox importante que no pueda farmear con demasiada tranquilidad jacks más que nada aplaude aplaude vamos público que está perdiendo está perdiendo las tradiciones con hombre las tradiciones hay que mantenerlo depende de qué tradición sea eso también hace falta decirlo pero esta es una tradición son aplausos contiene esto sin ofensivo pero bueno lo que estábamos comentando importante que inox reciba castigo también en early más que nada que se va a poder formar y como esperábamos cramps y que bien lo hace gran llega si tú llegaba como les hagan ese destello no va a haber primera sangre de momento pero poder ter pierde esa habilidad y como decías cuánto va a tardar al clan finalidad de medio pues exactamente siete minutos y unos 7 8 segundos y veremos cómo quiere cómo quiere seguir en este sentido el azul que acaba de salir 720 y algo cramps que lo sabe y creas que está por aquellos alrededores además ha pingueado a ver si consigue meter presión y mando de presión y con el aplastar le ha conseguido dejar a poder ser sin sin bufo azul sí que es cierto que le ha costado el destello pero completamente rentable por parte del jugla de dignitas movimiento muy bueno ahora lo que hace falta es asegurarle a shift ursu azul y esto habrá salido perfecto por cierto fíjate que countergang se está cociendo aquí en top lane ahora han visto a cramps creo que sí 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 lo han visto están pingueando y es no pique también está por ahí es la red pero no lo han visto no creo que les interese el 2 contra 2 a de villanos es vamos a ver hasta qué punto quieren jugar lo agresivo pero insisto en spartan ya está 6 en spartan en esa forma de dragón da bastante miedo tampoco le falta mucho a ganas para subir al 6 pero para esa pelea no debería tener disponible realmente no creo que es no que se vaya a meter ahí pero quizás a que cramps se vaya pero que no sigue más o menos por ahí porque están preparando un vídeo y en situación de nivel así que podría ser interesante y ahí llegaba el contra ataque de saca la extensión del dragón llegaba también es noopi llega también el coco onda sónica de granza y en spartan pierde mucha vida obviamente ninguno va a caer al menos de momento pero y no se ha visto bueno se ha visto muy perjudicado ha visto las orejas al lobo cuente vamos a ver cómo sigue esa línea de todo pero buen movimiento ahí por parte de grams como comentábamos antes priorizando muchísimo sus solo líneas a nivel de ganqueo esa sentencia de muerte por parte de grebo casi conecta hip tour por cierto que se ha comprado las botas necesita esa movilidad con cindra necesita mucho y po belter con la velocidad de movimiento que te da oriana con la bola puede permitirse ese tomo de amplificación en vez de dichas botas cáliz de armonía por parte de ambos mil laners vamos a ver cómo avanza y no es por cierto parece que va a salir a cetro vampírico de primer objeto y después de eso directamente a por el sable de aguas estancadas veremos cómo se ve el de azar en esparta de momento cinturón de gigante probablemente vaya a salir bastante defensivo y ahí en unos instantes hemos visto un movimiento muy interesante decrepo si os habéis fijado cogía y tiraba la linterna hacia atrás ahí no había nadie pero los de dignitas eso no lo sabían y le ha servido a crepo para ganar unos momentos de paz y tranquilidad para intentar salvar la torre pero no va a ser suficiente un movimiento de cuenta en que con tres a mí me encanta ver shifter que recibe ese azul azul que no va a tener pobelter y veremos cómo sigue la fiesta en la milen shifter que pronto recuperará el destello los famosos main game raro ahí está los juegos mentales bueno lo han conseguido y aquí tenemos si nos dice en esparta donde se en esparta claramente gana al menos de momento como escala jacks y como cambia verdadero drama y cuidado que está en la milen creamos que tiene bufos rojos no que también lo han visto pero porque está rotando hace buen criterio por parte del support ahora mismo al tecno necesita ayuda ante que está solo con los súbditos de abajo en volen y ya vemos que como llegaba también cree por el chagan ese destello a shift turn poder perdería mucha vida pero ha sido todo un señor mientras tanto también esparta niños dándose cariño amor llega el salto también esparta no se va a meter en torre pero ya se estaba muy tocado y crowd empieza este segundo dragón de la partida vamos a ver si lo consiguen hay que recordar que si esto no tiene ni estrelló ni prender tendrá que andarse con muchísimo cuidado pobelter que quizás ha timiado mal su baqueo deja a su equipo en inferioridad de condiciones pero vamos a ver porque eso me parece que quiere meterse y primera sangre para sí las noticias a las noticias y no sólo por el dragón cuenten sino por esos 400 de oro bien frescos que han caído a manos del milen dignitas ahora 3100 de oro por delante vamos a ver cómo avanza todo eso grial impuro de atenea completada por parte de shift turn también tiene el mismo objeto pobelter pobelter aproximadamente unos 10 súbditos por delante del milen de dignitas torre también que tiraba dignitas en la volen hace un rato la primera torre del partido cutie pie aquí congelando la línea hoja del rey arruinado en camino para altec sanguinaria también en camino para cutie pie vamos a ver qué sucede cuenten pero el early game de momento dominando claramente dignitas pero ayer evil genesis en el early game también eran dominados por parte de cloud nine y ya vimos lo que sucedió aún así la composición de dignitas si empiezan fuertes escalan a la perfección y no les pasa como les pasó ayer a evil genesis así que encantarse con muchísimo cuidado vamos a ver qué pasa en toble en creamos una vez más canqueando la milen perdón la toble y ahí vemos cómo recibe la patada es un fiestado muy tocado no sé yo si va a caer más que la bola tiene que dar otra onda sónica y esa desde luego no ha sido a ver si consiguen al menos llevarse la torre pide asistencia cramps de ahí sabe que está rotando medio de virginius y también está listo shift tour con un fantástico doble bufo el azul de virginius y es que acaba de aparecer minuto 12 30 y pico eso será un objetivo también que va a ganar dignitas muy bien timeado ese gan que o en toble y por parte de cramps sabía de sobres cuando iba a aparecer ese azul recordar que lo robaba él y zayn spartan que gasta el teleport en botlane para que todos esos súbditos no se estampen contra la torre de momento controlando la grieta al invocador los chicos de inditas de arriba abajo cuentin empiezan a dar bastante miedito vamos a ver cómo sigue pero insisto dignitas dominando y dignitas con un equipo que escala muy muy bien inox 30 súbditos por detrás han conseguido frenarle y han conseguido frenarle bien de momento sable lagos están quedas terminado en spartan que no le debe faltar mucho para la capa de fuego solar y le está sacando cabeza un poquito más a inox se verá que inox tiene un jacks pero de momento jacks da para lo que da para entrar patear un contraataque estunear en área y hombre si coge a imac cutie pie pues si le puede hacer bastante daño pero vamos a ver en ese sentido mientras tanto en la mid lane el que sí que está haciendo bien es pobre el tel sobre todo en la cantidad de farmeo por el sitio tiene unos buenos vídeos madre mía grab le daba la onda sonica esnubis a la vuelta de en el par de estaba por aquí al tec también se movían todos hacia esa posición del tribus pero afortunadamente para algunos finalmente la pelea queda en eso y dignitas de hacer cambio de línea lo deshace y quien ya sea torreto y wikir cazado por iros llega también ese rubba de mía que daño llega la última y destello de inox se puede salvar necesita un salto y no va a llegar inox hay bastante bueno movimiento algo cuestionable por parte de kiwi kids encontrar con inox en el uno contra uno le ha costado el destello y la ultimate y cuentin de momento cramps ganando claramente la jungla no a nivel de subtítulos para cada vez que se ha encontrado con snoopy le ha pegado una verdadera paliza y a nivel de objetivos está controlando mucho mejor la zona del dragón dignitas a pesar de todos esos wars de visión total que tiene vivir y si es en la entrada de su jungla zona del rojo capa de fuego solar ya completada por parte de saiyan spartan dignitas que ha tirado todas las torretas exteriores de momento ni una sola torre ha podido tocar el genesis pero lo preocupante son los dragones las torres tarde temprano terminarán cayendo y es que en algún momento se juntan para asediar pero estos dragones ese oro de dragones dignitas lo está rentabilizando muchísimo ya vemos que la diferencia de oro se traducen aproximadamente unos cuatro mil y pico próximo dragón que aparecerá en menos de dos minutos azul también para shift pero este chico está completamente abonado ese bufo realmente shift tour buscará a tenaz de la muerte ignia de segundo objeto para volatilizar al primero que aparezca ya tiene la vara innecesariamente grande espíritu de lagarto anciano completado para cramps y creo que es cazado llega el contraataque llega la pata también consigue esquivar ahí no sé en ese sentido rap el delice que utilizaba es lo que para escapar y dignita raro pasito a paso 4.500 dólares ventaja y el dragón que está en un minuto 20 están están jugando muy sólido alrededor de este objetivo también a nivel de torres con este cambio proponía mandando a cutie para ya kiwi quita la top lane para llevarse la última torreta exterior que quedaba metiendo presión en todas las líneas ahora mismo menos en bol en los chicos de dignitas del dragón que aparecerán nada y dignitas que tiene todas las herramientas para llevarse además está bien esparta que muy probablemente vaya a meter a los súbditos hasta la torreta de tier 2 de virginia 6 veremos quién es el seleccionado para ir muy probablemente inox ambos top lanes con teleport pero cuente en este dragón insisto que tiene todos los números de acabar a manos de dignitas está por ahí también está en esparta en que empezará a rotar al final lo cancela vuelve a meter presión ahí en top lane en el nuevo contra uno no debería tener ningún problema con inox y enox 50 súbditos por detrás respecto a en esparta en una auténtica bestialidad minuto 16 y medio vamos a ver qué sucede con este dragón ambos equipos ya preparándose pero mientras tanto dignitas metiendo presión en la bola y veremos qué sucede poder podrían pasar del dragón y ir directamente a por la por la torre mirad en esparta llega una sesión del dragón madre mía crepo le sacan la caja en esparta para escapar y tal y como estas tres esto va a ser un dragón para dignitas sin más creo que no va a estar listo para esta pelea pero es que tampoco tienen por qué forzar el dragón ahora mismo fíjate que está en la torreta de tier 2 todo dignitas podría rotar hacia la bola y ni llevarse a su objetivo con más o menos facilidad tampoco lo deberían tener muy complicado de hecho hasta aquí tipo y sólo va a poder cutie pie que tira la torre vamos a ver si sus súbditos al final no termina cayendo los súbditos que atacaban al tec porque al tec estaba atacando cutie pie eso sí el dragón que se lo asegura dignitas tiene una torre ahí fresquísima de tier 2 en la bola y que hay muy probablemente pronto vayan a cosechar puenting de momento todos los dragones del partido para dignitas seis cas por delante vemos cómo quieren administrar esta ventaja de momento parece que están rotando hacia la top lane gracias cutie pie está farmeando en bot cutie pie que no es el que más súbditos tiene la partida pero casi otro azul se va a quedar dignitas otro azul que va a recibir shifter y el pobre pobre el terrio no ha tocado ni uno lo que va de partida extremadamente lastrado el millenial de virginio si es en ese sentido no ha tocado ninguno y probablemente de momento tampoco obviamente probablemente de momento y raro llegamos a este minuto 18 la diferencia obviamente para dignitas es muy superior 6.000 de oro sólo en objetivos en una kill y en farmeo restarco de una manera importante lo de una kill porque obviamente si fuera 11-0 es más sencillo no pero está ganando simplemente por ser un equipo más sólido que virginio si ni más ni menos decías tú lo de la torre de botlane de hecho era zayón esparta no debería ser zayón esparta en el que busque esa torre y jugar alrededor del teleport que con buen criterio lo están buscando y sin duda vamos a ver cómo de hecho está empezando al menos parecía que empezaban a demostrar cierto interés por esa zona de varón más que nada tiene un guardo de visión total colocado ahí en el pit de varón un guardo de visión total que está limpiando ahora mismo snoppy tensión a muerte que no conecta buen movimiento de caderas de ahí por parte de grams pero fíjate es que tiene la zona esparta metiendo presión en bold lane inox nivel 10 en esparta en nivel 12 muy por detrás del top laner de virginia 6 sableagos estancadas completadas ya para hacer espartan y creo que bien lo ha hecho madre mía a menudo jugó llegaba el destello a la patada chapo belter de la posible pelea a perder en espartan es lo que tiene muchísima vida llevar la sesión del dragón finalmente no pero el movimiento de clave con el destello del salvaguarda en fin buenísimo en comentarios cualidad lc hemos visto ahí creíble movimiento de cranes que sabía sobre las que está haciendo un face check y les ha roto la cadera a todos los de virginia 6 o soma de olvida hasta mí vamos a ver cómo sigue ya que buscaba un tipo de iniciación al final no llega cranes que ya tiene la piedra de visión hasta que dice victoria moral por parte de virginia 6 y cuente en esta torreta de tier 2 de volumen que ya lo comentamos está un solo toque de hecho alguien podría ir andando así pero no total que la torre caería si los chicos de dignitas tiene el timer de este rojo y cuidado porque hay teleport de inox en la botlane y están intentando cazar aquí tipo y vamos a ver qué saca de todo esto dignitas pues van a sacar una muerte dignitas hay una cutie que va a morir de gusto no le guste bueno vamos a ver aparece crepo y tiene la bota de correr 5 hay una cutie pa y está muerto desvellejar kill para snoopy me parece que dignitas no va a sacar nada del sacrificio de de imac cutie pa y era lo que me estaba refiriendo más o menos podrían haber intentado un tipo de jugada especialmente sobre esta torreta de tier 2 de top lane pero bueno de que el de momento vacío aún así el genesis probablemente lo convierte en una torre y empieza a ser bastante más rentable torre que se va a llevar el genesis la primera del partido para ellos reducen la ventaja un poco pero tampoco es que sea nada nada dramático rabatón completado por parte de shifter interesante que no haya ayudado a tener hacia la muerte línea de primer objeto bastante interesante y está en espartan aquí machacando más que nada y no tiene teleport antes que llegará pero ponemos y ante que es suficiente cuanto de torre más o menos tiene bufo rojo más o menos se podría defender sí con este movimiento del genesis que gana algo de oro global pero puente y siguen extremadamente por detrás aún así poder a pesar de no haber tenido un solo azul en toda la partida haciendo un trabajo impecable farmeando 218 súbditos y cuidado porque está bien esparta ni corto ni perezoso imagina se lo imaginan y lo ven bueno han visto a dignitas moverse hacia ahí tiene ese guardia visión total y vamos a ver lo cancelan y como el criterio y creemos pierde mucha vida tiene la volareana esa vivición es bueno pilla la marquita pero creo que tiene que utilizar este yo saltaba acá también llegando en esparta pobre te pierde mucha vida y nos pone contra ataque la volareana tiene que se hizo en esparta con el destello ya es con su salto cuidado que lleva al tec y a repetir vamos a ver cómo quiere jugar esto en realidad y recordemos que dignitas tiene su mejor aliado en las batallas en las derrotas naso el varón es el counter perfecto de dignitas su gran archienemigo les ha costado millares de partidas y ahí vemos como iros caer aquí de para si tú pillan a crepo esto va a ser una doble aquí para si tú dos porteros y lo más importante para para dignitas que se ponen unos siete minutos por delante de la partida hacia el bulto más o menos es así primer balón de la partida para ellos del buce barón presente los cinco miembros de dignitas 3-0-0 shifter este millenera despegado ya ahora en serios problemas de vilgenesis y vamos a ver cómo cómo sigue momento dignitas jugando muy bien tampoco es que esté siendo la partida más espectacular de la noche ni mucho menos en comparación con todo lo que hemos tenido pero vamos a ver la repetición de lo que sucedía que inoxi explotaba bajo todo el peso de la ultimate de shifter ovelter que metía la bola destello esta gran última y decir a para zonear para avisarles a el genesis de que no no querían entrar ahí cutie pie que por cierto se ha llevado el azul otro azul que el pobre poder terno va a tocar y vamos a ver cómo cómo va a seguir todo esto cutie pie que ya tiene el bacterio fuego y el brillo no le debe faltar mucho para tener la trinidad completada y está en esparta que ya está empezando a buildear resistencia mágica probablemente lo que quiere es el velo de la de la muerte esta torreta de tier 2 de bol en que insisto lleva a un toque mucho tiempo a ver si los súbditos que avanzan hacia ella se la llevan o no esto también será dragón para dignitas y de momento cuenten está esa torre de bot maldita sea que hay finalmente 14 el marcador de torres 9 cas por delante dignitas minuto 23 una ventaja inmensa y llega el momento de la verdad exacto ahora el momento de alta y alta y alta parece llega también ese y en eso que llega se acaba en espartan a uno tenía el teleport pero alte que ha perdido la última y mientras tanto en espartan haciéndose su propia partida contra la torreta de inhibidor de la bot lane aparece inox pues que fijaros y no es el pobre está primamente unos 80 súbditos por detrás de estar en espartan aunque algo de daño le hace eso sí que es verdad pero tres niveles son mucha diferencia pero tres niveles como bien dices cuenten es una diferencia demasiado astronómica y cuidado porque defender esta torreta de la mili contra una composición con chiván es peligrosísimo especialmente si entra por la de encima out y de kiwi que crepo cae al final aquí de para sí tú revela que sea nacida pero es una doble que finalmente para sí tú dos por uno para el equipo de dignitas y llega el momento de buscar la torre de inhibidor hay en espartan se va a ir bot lane con muy buen criterio y parece que con ayma cutie pie vamos a ver cómo quieren jugar la torre de inhibidor de volen que está severamente tocada parece que el resto del equipo va a ir hacia ahí también y quieren han jugado esta pelea en la en la torre de tier 2 de la mil en sí que es cierto que el sacrificado ha sido kiwi kit pero intercambio completamente rentable la torre va a seguir cuente y granza que ando se la torre y con jefes aunque parece que no quieren apretar demasiado han reaparecido los caídos de virginio 6 el report gastado por parte de zayn espartan a la toplane y el inhibidor de momento vive para contarlo muy buena cazada de kiwi que ya veremos el combo que se comerá crepo y aquí el como ancho es también brutal por parte de poder tener el problema es que no han llegado por ejemplo altec a pegar todo lo que debería en esta en esta pelea más que nada por lo que comentábamos altec debía debía mantenerse dentro de la base dentro del círculo de la base porque si abandonaba esa posición y se acercaba peligrosamente a la torre la iniciación por el lateral de zayn espartan con esa ascensión del dragón hubiera destrozado al carrie hubiera comprometido muchísimo su posicionamiento y resumiendo hubiéramos tenido empanada de rata para cenar pero bueno eso no ha sucedido al tec posicionamiento seguro como debía ser en realidad esta torre de tier 2 no valía la pena a forzar una pelea porque si pierdes esa pelea como mínimo vas a perder el inhibidor eso en el mejor de los casos y tanto pero a ver qué hacen quiero decir lo hemos dicho muchas veces un inhibidor ahora mismo no es suficiente para cerrar una partida es verdad que ayuda y mucho y más teniendo el barón nashor pero raro tienen que conseguir otro por lo menos uno más y sin duda su doble inhibidor es necesario y no es que está metiendo presión en la toble en aquí tampoco lo pueden permitir dignitas que se dé esta situación que nada porque y no sí que es cierto que han retrasado muchísimo su punto de de máximo esplendor que todavía tardará en llegar y todavía tardará en llegar mucho como mínimo otros 10-15 minutos el problema es que no puede permitir que les empieza a tirar media base más que nada porque eso le gana tiempo a virginius y aquí lo que tiene que hacer dignitas es dar un paso al frente y empezar a barrer inhibidores de dos en dos cuidadas entonces a muerte sobre cutie y ahí veíamos como al final crepo eso no ha dado a nadie creemos de comer todo el sacrificio de macrúdiva y qué poquito ha faltado para caer al support lo que sí que va a caer es este inhibidor y como decíamos a dignitas le falta un poquito más parece que ese poquito más lo van a conseguir ahora la torre de inhibidor de la milen que está recibiendo muchísimo castigo el varón que aparecerá en menos de dos minutos y aquí el gilis y tiene que pelear sí o sí y llega el gancho pillan así tu pedazo ya buenísimo crepo vuela madre mía que bien crepo cae la kilipo tiene falta se llevan también a ya no ve el 3 el siguiente 3 por 0 para dignitas alte tiene que utilizar destello y ahora sí que sí raro el final de la partida que va a llegar dignitas va a ganar su partida de hoy de 10 cuente y en esta última tiempo que hemos visto gran última y por parte de kibiki chistur protegiéndose con el sonia sin comentarios dignitas extremadamente sólidos completando con la muerte ha llegado a cargarse ahora es nube que vivirá para contarlo pero dignitas asegurándose una partida muy muy sólida victoria ante virginia